Bueno, listo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la inducción para estudiantes nuevos de programas cuatrimestrales. Vamos a revisar hoy. Ya estuvimos el martes pasado viendo lo de plataformas institucionales. La grabación está activada. Sí, señor. Bien. Bien. Estuvimos viendo las plataformas institucionales. Hoy vamos a ver entonces la parte de aulas virtuales. Voy a cerrar mi cámara para que fluya mejor el Internet, para que no tengamos tropiezos de señal. Igual pues ya nos conocimos entonces el martes pasado. Entonces vamos a revisar las aulas virtuales. En este momento ustedes están viendo la página de aulas virtuales de Uniminuto. ¿Verdad, profesor Diego? ¿Profesor Jesús? Sí, señor. Respectivo. Listo. Correcto. Bueno, entonces iniciamos. Vamos a revisar ustedes, estudiantes. Ya vimos en este momento. Ustedes ya saben cómo averiguar su dirección de correo electrónico institucional y su contraseña inicial para ingreso a todas las plataformas. Dentro de esas plataformas están las aulas virtuales. Entonces, para iniciar, para ingresar a las aulas virtuales, podemos hacerlo. Voy a ingresar aquí a la página de Uniminuto. Uniminuto.edu en nuestra página web. Entonces, yo les agradezco que tengan los micrófonos cerrados. Voy a cerrar en este momento los micrófonos de las personas que están, tienen el micrófono abierto. Ya, profesor, yo le colaboro con eso. Tranquilo. Listo. Gracias. Sí, porque yo sí me desconcentro bastante cuando escucho hablar a alguien. Entonces, estamos en la página web de Uniminuto. Y vamos a ingresar a las aulas virtuales. Ustedes pueden decirle aquí donde dice soy. Le pueden decir estudiante. Soy estudiante. Esto nos lleva a una nueva página donde tienen ustedes información importante para ustedes. Enlaces a las diferentes plataformas. Y aquí tenemos el enlace de las aulas virtuales. Le vamos a dar clic a ese enlace. Y nos abre la página de las aulas virtuales. Si quieren ingresar de forma directa, digitamos en el navegador aulasuniminuto.edu.co. Aulasuniminuto.edu.co. Ustedes, estudiantes de pregrado cuatrimestral, van a ingresar de la siguiente forma. En la primera franja, la franja celeste, tenemos los programas semestrales. Esa no es la que les corresponde a ustedes. Esa es una página donde entran los estudiantes de pregrado presencial, que son trabajo social, ingeniería industrial, psicología, pregrado de distancia, que son otros programas de licenciaturas y posgrados. Ustedes, estudiantes, se van a dirigir a esta página, a esta parte central, la parte negra, que dice programas cuatrimestrales. Le van a dar clic aquí a pregrado de distancia. Y le van a dar clic a este 2022-3. Aún no está habilitado porque el semestre comienza el próximo lunes. Entonces, no se preocupen por eso. En el transcurso de esta semana, puede ser que el sábado o si no el mismo lunes, ya va a estar activo con este mismo color azul para que le den clic a 2022-3, que ese es el semestre que les corresponde a ustedes, el cuatrimestre, el tercer cuatrimestre del año. Entonces, vamos a ingresar a esa plataforma y vamos a revisar, vamos a conocer cómo son las aulas virtuales. Recordemos, el martes pasado vimos que si tenemos abierto nuestro correo electrónico institucional, como pueden ver aquí, desde www.office.com, vamos, si nosotros tenemos abierto este correo y nos aseguramos de haber cerrado sesión en los correos que hayamos tenido abiertos, otros correos diferentes, el correo de la empresa, el correo personal, debemos cerrar la sesión y tener abierto solo el correo de un minuto para que no haya interferencia. Entonces, vamos a ingresar. Nos aparece esta plataforma, campus pregrado, atención, a ustedes les debe aparecer aquí, campus pregrado. Si les aparece otra cosa, ingresaron por la plataforma equivocada. ¿Qué puede pasar? Porque uno a veces ingresa rápido y pues ingresa a la primera que encuentra y resulta que los deja entrar, porque ustedes son estudiantes de un minuto, están matriculados, pero no les va a mostrar carga académica porque su carga se encuentra aquí en campus pregrado. Entonces, si nos aseguramos de dar clic en la plataforma correcta aquí en la franja de programas cuatrimestrales, pregrado distancia 20, 22, guión 3, entonces vamos a entrar a la plataforma correcta. Como tenemos abierto nuestro correo electrónico, le vamos a decir aquí, ingresar. Y si acaso me pide que le dé clic a cuál es la cuenta con la que voy a ingresar, le voy a dar clic a la cuenta con la que ingreso, la de un minuto y me abre automáticamente las aulas sin pedirme la contraseña porque ya tengo abierto mi correo. Estas son las aulas virtuales de un minuto en campus pregrado, es decir, el cuatrimestral. Aquí les va a aparecer su foto. Si no tienen su foto, por favor, entonces aquí le dan clic, le dicen perfil. Y en perfil ustedes van a poder cargar aquí en editar perfil. Van a poder cargar aquí en esta parte una fotografía. Ustedes la arrastran hacia este sector y les va a quedar la fotografía ahí. Y actualizan datos, escriben algún dato personal de ustedes ahí y listo. Estamos en el área personal. A ustedes les va a aparecer aquí abajo, así como me aparece a mí este curso de simuladores, les van a aparecer de ahí hacia abajo su carga académica, es decir, lo que ustedes matricularon, las asignaturas que ustedes matricularon. Este es el ambiente, esta es la página, este es el título de la página. Esta franja izquierda, yo la oculto con este botón o la vuelvo a hacer visible, ¿sí? Listo. Ahí tengo diferentes botones dentro de los cursos, pues entonces voy a ver las unidades y le voy a poder dar clic. Vamos a ver. En esta plataforma, en las plataformas, en las aulas virtuales, ustedes tienen acceso a las demás plataformas. Este es el acceso a biblioteca. Ustedes le dan clic y les abre una nueva pestaña con el home de biblioteca, donde ustedes van a ver la información de biblioteca, van a desplazarse hacia abajo, van a digitar aquí donde dice buscar lo que ustedes quieren buscar, por decir algo, responsabilidad social que le compete a todos los programas académicos, le dan clic en la lupa y les van a aparecer las publicaciones tanto físicas como virtuales que tenemos en un minuto respecto a responsabilidad social. Volvemos entonces a la plataforma. Estamos en la plataforma. Este botón nos lleva al sistema académico Génesis. Yo le doy clic, me abre una nueva pestaña donde me aparece el sistema académico Génesis. Bienvenidos estudiantes. Le damos clic aquí donde dice ingresa a Génesis y recordemos que aquí digitamos solamente nuestro usuario sin el arroba uniminuto.edu.co y la contraseña que es la misma contraseña para ingresar a todas las plataformas. Entonces ya vemos que desde las aulas virtuales tenemos acceso a biblioteca a Génesis. También a mi correo electrónico. Le voy a dar clic y como tengo abierto mi correo electrónico me va a entrar automáticamente. Ese botón me abre esta página. Recordemos que aquí en esta página, en el botón de consulta correo, es donde nosotros averiguamos nuestra dirección de correo electrónico con nuestro número de cédula. Como vamos a ingresar al correo electrónico, le doy clic aquí donde dice ingresa a tu nuevo correo. Si lo que quiero es pedir ayuda en la mesa de servicio de atención a estudiantes para cualquier inconsistencia que hayan tenido, pues le damos clic a mesas de servicio. Pero como vamos a ingresar a esas aulas virtuales, perdón, al correo, en este caso le voy a dar clic al botón de ingresa a mi nuevo correo e ingresa directamente a este correo. ¿Qué más tenemos en la plataforma de aulas virtuales? También tenemos aquí el reglamento estudiantil que de todas formas está cargado en cada uno de los cursos. Y un chat de soporte donde ustedes van a poder tener aquí soporte o aquí en el botón de contáctanos. Si le damos clic al botón de contáctanos, es como si nos hubiéramos conectado a esta mesa de servicios tecnológicos, donde ustedes van a poder entrar a un chat de Teams y van a poder preguntar todo lo que necesiten al respecto que se les haya podido presentar. Entonces, estos son los enlaces a las diferentes plataformas de Uniminuto. Aquí en esta sección tenemos un banner donde va a haber información importante, donde va a haber banner publicitarios publicados. Por ejemplo, un banner con las fechas en las que ustedes deben evaluar a sus profesores de primer momento o de segundo momento. Ya hablamos el martes pasado de qué trata eso. Entonces, aquí les va a aparecer información importante. Este banner va a ir circulando. Va a aparecer otro banner que los va a estar invitando de pronto a... En estos días está circulando uno que está invitándolos a donar ropa vieja en buen estado para la gente pobre, que esa campaña se llama Damos con el corazón, creo que es que se llama. No tengo aquí cómo ingresar para mostrarles, pero ustedes como estudiantes van a ver esos banners. Entonces, atención a ese banner, que es información importante, lo que ustedes vean ahí publicado. Este es el banner genérico. Cuando aparece este es porque no tienen nada publicado. A mí me aparece así porque no soy estudiante ni soy profesor. Entonces, a los profesores y a los estudiantes sí les aparece aquí circulando información. Aquí tenemos un bloque de calendario que en este momento está en blanco, pero cuando ustedes tienen ya tareas por presentar, en la fecha que corresponde, en el día que corresponde, va a aparecer sombreado con un color para que ustedes sepan, entonces, cómo, dónde, cuándo tiene que presentar las actividades. Tenemos también aquí unos recursos para el usuario, este bloque de recursos para el usuario, donde ustedes tienen manuales. Aquí está el módulo de estudiantes para que ustedes lean ese manual. Si no quieren leer, pues matriculense gratis en este curso de Moodle Estudiantes y hacen ese curso en un fin de semana. Es algo muy sencillo y conocen todo lo que respecta a las aulas virtuales Moodle. Esto de simuladores es para que ustedes lo conozcan. Esto de Moodle es para docentes y Turnitin solo para docentes. ¿Sí? Listo. Entonces, les decía, este es un curso en el cual yo estoy matriculado y así les va a aparecer a ustedes. Este curso no tiene docente asignado, pero cuando ustedes tengan docente, aquí les va a aparecer el nombre del docente. Aquí les va a aparecer el nombre de la asignatura, lo que haya pendiente. Este es el botón de ir a los participantes para saber quiénes están conmigo matriculados en esta aula. ¿Sí? Y este es para ir a ver las calificaciones de ese curso. Listo. Vamos a ingresar a un curso y vamos a ver cómo funciona. Yo entro de esta forma. Ustedes simplemente le dan clic al nombre del curso y ya lo van a conocer. Estas son las aulas. Voy a abrir una aula de, bueno, vamos a abrir una que es genérica para todos ustedes. Permítanme. Podría ser esta de gestión básica de la información. Todos ustedes van a ver esta asignatura, gestión básica de la información. Si yo quiero ver más ampliada esta sección, pues cierro esta franja izquierda para ver más grande la información. Todos los cursos van a tener aquí el nombre de la asignatura. Aquí tenemos el número del NRC. Recuerdan que yo les hablaba el martes pasado, el 106 del periodo 45. Entonces, si ustedes necesitan hacer alguna averiguación o algo, dicen yo soy estudiante del NRC 106. Ya con eso sabemos que el NRC 106 cuatrimestral pertenece a gestión básica de la información con el profesor Rubén Darío Ordóñez. Entonces, no digan soy estudiante de gestión básica de la información. Porque también me toca decirles de qué programa. De seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién es su profesor? Rubén Darío. No. Entonces, si ustedes me dicen el NRC 106, ya sé que es gestión básica de la información cuatrimestral con el profesor Rubén Darío. Todos los cursos van a tener aquí una pestaña para cada unidad. Aquí está la unidad 1, unidad 2. En este caso, este curso tiene 3 unidades. Entonces, la primera pestaña siempre va a ser la de inicio, donde van a tener un video que les va a hablar de información, una inducción a todo lo que ustedes van a ver en el curso. Y el video de cada unidad es una inducción a lo que ustedes van a ver o estudiar en ese tema de esa unidad. Entonces, cada pestaña tiene un video para que ustedes lo puedan ver. No les dé pereza verlo. Es información importante. Aquí tenemos un bloque de contenidos. En la primera pestaña, en la pestaña de inicio, el bloque de contenidos tiene información institucional, información de la metodología, de la evaluación, recursos y medios educativos, lo que necesitamos saber a nivel general de este curso. Y tenemos un bloque de comunicaciones. Este bloque de comunicaciones no cambia a si me posicione en la pestaña en que me posicione. Siempre voy a ver el foro de novedades, el foro de dudas, el foro de compartamos nuestros datos personales y los foros temáticos que haya en el curso o en la asignatura. Si yo me paso a la unidad 1, ya el contenido del bloque de contenidos cambia porque ahora es información del tema apropiación digital, que es el tema de la unidad 1. Ya no es el tema que está en el bloque de contenidos. Pero si yo me paso a la unidad 2, el bloque de contenido de la unidad 2, pues me va a mostrar información, enlaces de consulta para el tema de la unidad 2. Entonces, bueno, a veces pasa así esto que está mostrando así. Es que hay mucha gente conectada y el internet se pone un poco lento. Esto, todo esto es información, contenidos de herramientas digitales uniminuto para que ustedes puedan ver y conocer. Y el bloque de comunicaciones no cambia. Debajo de cada unidad, debajo de cada video, están los aprendizajes específicos que el curso o la asignatura pretende que ustedes logren con el estudio de esta asignatura. En cuanto a lo que se llama gestión del conocimiento, ustedes deberían reconocer los servicios de la suite de Office en línea, comprender los servicios que ofrece la biblioteca Rafael García Herrero para el desarrollo de su proceso de aprendizaje, etcétera. Eso es información que ustedes también es conveniente que conozcan. Y abajo dice actividades de la unidad. Entonces, ahí están las actividades que ustedes van a presentar. Esta actividad que tiene una manita recibiendo una hoja indica que es una actividad de entrega de algún trabajo. Y esta actividad que tiene un chulito rojo es un cuestionario que tiene preguntas de selección múltiple, preguntas de falso y verdadero, preguntas de apareamiento. Tenemos también preguntas abiertas donde ustedes deben digitar una respuesta. Esas son las actividades de cada unidad. El profesor les va a compartir a ustedes información de cómo y cuándo deben presentar las actividades, las fechas de entrega. Entonces, cada unidad tiene su determinada cantidad de actividades. Entonces, vamos a ver esta franja de la derecha. Como les decía, esta franja aparece en abra el curso que abra. Este es el calendario donde debe estar sombreado la fecha en la que ustedes deben presentar algún trabajo. Aquí está el resumen de las actividades que tiene el curso. Y más abajo hay información también, pues, todos los cursos no lo traen. Eso depende si el profesor incluyó estos bloques, pues, les va a aparecer a ustedes. Si no, pues, no aparecerán, pero no importa porque entonces van a ver el curso más grande. Este es a nivel general el curso. Abrimos esta franja de la izquierda donde vemos los participantes y ustedes van a conocer a sus compañeros, donde van a ver las calificaciones. Entonces, vamos a ver. Este es la forma como ustedes van a ver los cursos en esta plataforma de Campus Pergrado. Para explicarles cómo funciona, yo me voy a pasar a otra plataforma para explicarles de una manera más fácil. Esta plataforma la voy a dejar quieta. Me voy a pasar. Vamos a pasarnos a la plataforma de educación continua. Ustedes también van a ingresar a esta plataforma de educación continua. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Permítanme. En las aulas virtuales, en la página de aulas virtuales, como les decía, ustedes ingresan a pregrado. Cuatro trimestres, pero también van a tener que ingresar a presentar un curso, a desarrollar un curso de inducción a estudiantes nuevos. Aquí en educación continua. Ustedes le van a dar clic a educación continua. Y les va a aparecer esta ventana, que es la ventana de ingreso a educación continua. Esta plataforma, teniendo ustedes el correo electrónico abierto, la página principal de www.office.com, la tienen abierta, digitaron su usuario y su contraseña. No les va a pedir entonces contraseña para ingresar a la página. Siempre, por favor, ustedes estudiantes de Uniminuto, siempre le van a dar clic aquí en acceso institucional. Nunca van a digitar nada aquí a la derecha. Ustedes no tienen que digitar esto. Esto de la derecha es para personas que no tienen correo de Uniminuto. Y ustedes, siendo estudiantes de Uniminuto, no van a poder ingresar ahí ni siquiera con su correo personal. Entonces, por favor, siendo ustedes estudiantes de Uniminuto, siempre ingresen aquí dando clic en el botón de acceso institucional. Entonces, antes de continuar, voy a mirar qué han escrito en el chat. Permítanme un momento. Sí, esta inducción va a quedar grabada. Yo les mostraba el martes. Yo les sugerí que ingresaran a YouTube. Vamos a ingresar a YouTube. Y en YouTube van a buscar un canal que se llama Uniminuto Virtual Bucaramanga. Uniminuto Virtual Bucaramanga. Yo les cumplí el mismo martes. Les publiqué aquí la inducción del martes. Miren, aquí están. Inducción cuatrimestrales en plataformas institucionales. Esta es la inducción que tuvimos con ustedes el martes pasado. Sí, ya tiene 17 visualizaciones. Sí, entonces, para que ustedes, por favor, consulten esto, los que no hayan estado en la inducción del martes, aquí van a poder enterarse de todo. Sí, aquí van a poder también, bueno, estos son para profesores, autenticación, correo y aulas, estudiantes Uniminuto. Esta es información para ustedes, para que puedan conocer. En este canal hay varios videos para ustedes, hay varios videos para profesores. Aquí mismo les voy a publicar esta noche, apenas terminemos la sesión y se procese la grabación. Les voy a subir aquí la inducción y se va a llamar inducción cuatrimestral en aulas virtuales. Entonces, aquí en este canal de Uniminuto Virtual Bucaramanga, ustedes van a poder ver la grabación. Vamos a ver qué más preguntas hay. No, en el correo institucional, no. Ustedes lo buscan aquí en el canal de YouTube. Que la clave de correo no le da. La clave de correo, recordemos, que la contraseña inicial en Uniminuto para todas las plataformas, hablábamos el martes, la primera letra del primer nombre en mayúscula, la segunda letra del mismo primer nombre en minúscula, y los seis últimos números de su cédula. En mi caso, me llamo Leonardo Sánchez Carvajal. Entonces, tengo un solo nombre, la L mayúscula, la E minúscula. Si alguien que se llame Juan Carlos, entonces la J mayúscula y la U minúscula, y los seis últimos números de su cédula. Entonces, esa es la contraseña inicial para todas las plataformas. Si no les funciona, ingresemos a lo siguiente, estudiantes.uniminuto.edu. Van a ingresar ahí. Van a elegir mesa de servicio tecnológico. Se desplazan hacia abajo y buscan el canal de estudiantes. O, más fácil, van a llamar a la línea gratuita 018000 119390. Se la voy a escribir aquí en el chat. Permítanme. Esta es la línea gratuita en horario de oficina. A ver, permítanme. Un momento. Ya, 018000 119390. Llaman a ese número en horario de oficina. Sí. Y les van a dar solución respecto a la contraseña a que no les funciona o algo. Sí. El correo institucional. Bueno, voy a hacer un recorderis de lo que hablamos el martes, pero es conveniente que vean la grabación. Sí. ¿Cómo averiguamos nuestra dirección de correo electrónico institucional? Ingresamos a la página estudiantes.uniminuto.edu. No les va a llegar por correo electrónico. Ustedes la van a buscar aquí facilito. Estudiantes.uniminuto.edu es la página. Le dan clic aquí en consulta correo. Aquí donde dice olvidaste tu correo, aquí van a digitar su número de documento de identidad. A ver, por ejemplo, permítanme a ver. Jenny. Jenny P. me escribió que no tiene correo institucional aún, que por dónde lo envían y la clave. Por favor, digíteme ahí su número de documento de identidad en el chat. Yo se lo ayudo a ubicar. Jenny. Bueno, ya le respondo. Ya lo respondo a Marta. 10-98-668-398. Mire, ustedes en esta página, consulta correo. Digitan aquí su número de documento de identidad. Le dan clic en consultar. Y aquí ya les aparece su dirección de correo electrónico institucional de Uniminuto. Ahí está. Facilísimo. Jenny Segura. ¿Listo? Bueno, muy bien. Marta. A ver, sí. El martes vimos varias plataformas. Vimos muchas plataformas. En aulas virtuales tenemos el enlace a todas las demás plataformas, pero era conveniente que conocieran primero las plataformas antes de entrar a las aulas virtuales. Entonces, si usted estuvo en la inducción, entonces va a poder comprender hoy más. ¿Sí? Y si después de esta inducción, entonces ya va a tener el conocimiento completo de todas las plataformas. Vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar. Ingresamos aquí. Les decía, vamos a dar clic en acceso institucional. Le doy clic a acceso institucional. Como ya tengo abierto mi correo, pues me abre fácil sin pedirme nuevamente contraseña. Esta es la plataforma en la cual yo les voy a explicar a ustedes, pero se maneja exactamente igual. Esta es la plataforma de educación continua. Vamos a ingresar al curso de inducción, curso virtual de inducción a estudiantes, y les voy a explicar cómo funciona todo. Voy a ocultar aquí el menú de la izquierda, que en esta plataforma es azul, en la otra plataforma es blanco, en la plataforma cuatrimestral. Pero voy a ingresar como estudiante, porque me interesa mostrarles como estudiante, no como administrativo que estoy en este momento. Permítanme un momento. Cierro sesión. Estoy cerrando sesión en todo. ¿De cuál cuenta quiero cerrar sesión? De la mía. Ahora sí, vamos a ingresar a las aulas virtuales. Aulas uniminuto.edu.co. Voy a ingresar a educación continua. Ustedes ingresan a cuatrimestral. Le voy a dar clic. Bueno, ustedes le dan clic en acceso institucional. Como yo voy a ingresar con un estudiante de prueba, yo sí digito aquí. Bueno, ustedes le dan clic en acceso institucional. Siempre, 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 por favor, le dan clic en acceso institucional. Listo, ya ingresé. Ahora voy a ingresar al curso virtual de inducción a estudiantes como estudiante, para que ustedes lo vean como lo ven los estudiantes. Este es el curso. Esta es la pestaña de inicio donde tengo generalidades del curso, donde tengo un video que me va a hablar del tema general del curso. Tengo las actividades iniciales. Ustedes les recomiendo que lean estas actividades iniciales y que hagan el proceso. Todos los días, por favor, ustedes van a consultar el foro de novedades a ver qué información nueva les ha publicado el profesor. Le voy a dar clic al foro de novedades. Recuerdan aquí el bloque de comunicaciones. Foro de novedades. Vea, ya hay tres publicaciones que me ha hecho el profesor. Voy a leer la primera, que la primera es la de abajo, que fue la primera que hizo el profesor. Saludo de bienvenida. Entonces, el profesor nos está saludando. Bienvenidos a esta asignatura en la que trataremos temas importantes, aprenderemos nuevos conceptos y formaremos competencias para su futuro profesional. Ese es el saludo del profesor. Ustedes aquí no tienen que responder. Ustedes no van a poder responder en el foro de novedades. Vamos a ver qué otra publicación hizo el profesor. Actividades iniciales. Ah, bueno, el profesor dice, les invito a dirigirse en la primera pestaña o sección del curso al ítem denominado actividades iniciales y realicen lo que ahí se describe. Listo. Entonces, es información que el profesor les va a estar publicando en el foro de novedades. Vuelvo a abrir el foro de novedades. El tercer mensaje dice acuerdo pedagógico. Comparto con ustedes el acuerdo pedagógico que socializaremos en la primera tutoría, donde hablaremos de la forma como vamos a abordar el curso, las actividades que vamos a realizar, la fecha de cada corte y todo lo concerniente al manejo de la asignatura. No olviden dirigirse a la encuesta de socialización del acuerdo pedagógico después de que la hayamos socializado en la tutoría. Esto es verídico. Todos los profesores van a hacer esto. Todos los profesores van a publicar aquí el acuerdo pedagógico para que ustedes lo miren, lo revisen. Él se lo va a socializar a ustedes en la primera tutoría. Después de que el profesor se lo haya socializado, ustedes lo conozcan, lo acepten, se van a dirigir a esta encuesta de socialización del acuerdo pedagógico. Le doy clic, la abro y le digo, responda a las preguntas. Yo le digo, responda a las preguntas y me dice, como estudiante de un minuto, manifiesto que el profesor titular de la asignatura ha publicado en el aula el acuerdo pedagógico y lo ha socializado con nosotros. Es decir, ustedes leen todo. Si estoy de acuerdo, elijo que sí. Entonces, pondo que sí, le digo, enviar respuesta y ya. Ya diligencié la encuesta de socialización del acuerdo pedagógico. En las asignaturas que son virtuales, en las que ustedes no vienen a la sede a encontrarse con su profesor, sino que son virtuales y ustedes tienen la tutoría por Microsoft Teams, el profesor podría estar tomando asistencia por medio de esta herramienta. ¿Cómo hacemos para tomar asistencia? Simplemente yo le doy clic al botón de asistencia. Y le doy clic aquí donde dice enviar asistencia y ya el profesor recibirá que yo estoy presente. Le digo, enviar asistencia y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Solamente eso y el profesor ya sabe que yo estoy conectado. Voy a mirar aquí algo. Si solo tiene un nombre, Melquisedec, pues la contraseña suya es la M mayúscula, la E minúscula y los seis últimos números de su documento de identidad. Es decir, su cédula sin millones y sin puntos ni nada. M mayúscula, E minúscula y los seis últimos números de su cédula. Pregunta Alexander. La contraseña es solo con el primer nombre, primera letra mayúscula, segunda letra minúscula, acompañada de los seis últimos números de su documento de identidad. Ah, el profesor les está contestando. Pues sí, listo, perfecto. Jenny también. Bueno, listo. Entonces, muy bien. Ahí vamos bien. Vamos sincronizados. Estamos en la pestaña de inicio del curso hasta ahora. Recuerden que este bloque de contenidos tiene información del curso. Vamos a pasarnos a la unidad 1. Me paso a la unidad 1. Y veo la información. Aquí me dice de qué trata. Miro el video para que conocer el resumen del tema de la unidad 1. Aquí tengo contenidos de la unidad 1 para ver, para revisar, para conectarse, para lo que sea. Melquisedec, listo. Le salió un error. Yo le recomiendo que me pongan atención a esta explicación de las aulas virtuales para que no tengan que ver la grabación. A ustedes se les están creando los usuarios y las contraseñas. El semestre inicia el lunes. Si no les sirve el correo y la contraseña el lunes, ahí sí ya pueden, por favor, comunicarse. Porque el semestre comienza el lunes. En esta semana estamos creando usuarios, sincronizando con contraseñas, sincronizando plataformas. Puede ser que les salga error. A muchos ya les funciona. A muchos tal vez hoy no. Tal vez mañana sí. Tengan paciencia, por favor. Sí, pongamos la atención aquí, más bien a las aulas virtuales, que esto es algo muy importante y así no van a tener que ver la grabación, si no quieren. Estamos en la unidad 1. Leo las competencias que voy a adquirir con estudiar el tema de esta unidad 1. Y voy a las actividades. Entonces, voy a ver cómo presento las actividades en un minuto. Antes de presentar las actividades, estábamos solo en el foro de novedades. Si ustedes tienen dudas, escríbanle al profesor por el foro de dudas e inquietudes. Yo le doy clic al foro de dudas e inquietudes y aquí el profesor me va a estar recibiendo. Yo simplemente le digo añadir un nuevo tema de debate. Así es como participamos en los foros. Foros temáticos, en el foro de dudas, en los foros. Ustedes van a añadir un nuevo tema y le dicen, en este caso, por decir algo, el título sería, profesor, tengo una duda de mi, de la actividad 1, por ejemplo. Y aquí le escriben al profesor cuál es su duda que tiene respecto a la unidad 1, respecto a las actividades. El profesor no les va a poder responder solicitudes de plataformas, de contraseñas, de correos, nada. Él se limita a responderles temas de la, o sea, de las temáticas del curso, de la unidad de actividades por presentar. Entonces, ustedes hacen esto y le dan clic en enviar al foro. Así es como participamos en todos los foros. Mira, aquí ya está la intervención que hizo el estudiante y aquí está el título. El profesor lo va a leer y le va a responder por aquí. De esa forma participamos en los foros. Ahora sí, vamos a ver la actividad 1. La primera actividad. Tenemos actividades formativas y tenemos actividades evaluativas. Las actividades formativas son actividades de ensayo, son actividades de introducción para ustedes, para que lean, para que las hagan, para que lean todo lo que dice ahí, para que se equivoquen. No van a tener mala nota. Son actividades formativas que le van a ayudar a ustedes a fortalecerse en las temáticas de la asignatura. Entonces, no se preocupen, háganlas. Presenten las actividades, el profesor les va a revisar, el profesor les va a decir, presentenme esta actividad o no me la presenten. Si la presenta, él se la va a revisar, les va a retroalimentar, les va a decir qué les quedó bien, qué les quedó mal, qué le hizo falta, pero no le va a poner mala nota en las actividades formativas. En las actividades evaluativas, sí. Entonces, yo ingreso a una actividad formativa, si el profesor me dice, entonces, ingresamos, revisamos todo lo que tiene la actividad, actividad virtual. Ver, me dice, qué tengo que ver, qué tengo que leer, qué tengo que estudiar. Juzgar, me dice, con respecto a lo que leí, a lo que estudié, a lo que investigué, qué debo analizar, qué debo revisar. Actuar, me dice, entonces, qué tengo que hacer. Si es trabajo individual, si es trabajo grupal, lo que sea, sí. También en el actuar me va a decir como un procedimiento propuesto de cómo debería hacer la actividad para que le funcione correctamente. En recursos y medios educativos tenemos la bibliografía, los libros que están en la biblioteca de un minuto que usted va a poder consultar para desarrollar esta actividad. Aquí, en este cuadro, les va a decir qué tipo de actividad es, si es individual o si es colaborativa. Y en la forma de entrega, ustedes van a saber cómo tienen que entregar esta actividad. Entonces, esta es una actividad formativa. Aquí abajo, todas las actividades traen un estado de la entrega. Estado de la entrega. Esta tarea no requiere que usted envíe nada de forma online porque es una actividad formativa, no evaluativa. Entonces, van a leer y dice aquí la fecha límite en la que puede presentar la actividad, etcétera. Vamos a ir. Esa es una actividad formativa. Ahora vamos a ir a la primera actividad evaluativa. Voy a ir a la actividad evaluativa. Ahora leo absolutamente todo lo que dice aquí la actividad. Es muy importante leer todo atentamente porque me da las bases para que yo pueda desarrollar la actividad correctamente y tener una muy buena calificación. Entonces, por favor, leamos lo que dice. Aquí dice tipo de actividad individual. La forma de entrega. Realice el taller en un archivo en Excel. Se debe evidenciar el enunciado del ejercicio, el procedimiento y la respectiva respuesta para cada una de las partes, etcétera. Lean absolutamente todo lo que dice la actividad. Lean absolutamente todo. Cuando ya van a hacer la entrega, aquí les dice estado de la entrega. No ha sido entregado. Por lo tanto, está sin calificar. La fecha de entrega máxima es el 21 de agosto a la medianoche. Tengo tres horas, tres días y tres horas disponibles para entregar. Ah, no, yo lo voy a entregar ya porque ya lo hice. Me dirijo a la parte de abajo y busco el botón que dice agregar entrega. Le doy clic a este botón de agregar entrega y nuevamente me desplazo hacia abajo de la pantalla. Y aquí me aparece un cuadro con una flechita que sube y baja que le está mostrando que aquí puede arrastrar y soltar archivos para añadirlos. Yo voy a buscar cuál es el archivo que voy a entregar. Por decir algo, voy a entregar este archivo. Ahí decía que Excel. Vamos a buscar un archivo de Excel. O vamos a buscar, vamos a entregar, por ejemplo, este archivo. Este archivo es de Word. Sin embargo, bueno, lo voy a entregar. Lo arrastré hasta este cuadrito. Cuando ya lo veo cargado, le doy clic en guardar cambios. Y de una vez verifico mi entrega. Me voy a la parte de abajo de la actividad. Estado de la entrega. Ah, ya dice enviado para calificar porque ya lo envié. Estado de la calificación sin calificar. Esperemos que el profesor revise mi trabajo y lo califique. La fecha de entrega máxima era 21 de agosto. Tiempo restante quedan tres días y tres horas. Yo lo entregué, dice aquí, jueves 18 de agosto de 2022 a las 8 y 23 de la noche. ¿Qué archivo entregué? Un archivo que se llama matemáticas.doc, ¿sí? Que es un archivo de Word. Entonces, yo puedo hacer dos cosas en este caso. Editar la entrega si lo que entregué no era, me equivoqué. Subí el archivo que no era. Como la actividad no ha cerrado, la fecha no se ha vencido, yo puedo editar la entrega o borrar la entrega. Si yo borro la entrega, pues borro el archivo. Si yo le digo editar entrega, me da la opción de clic derecho sobre el archivo y lo puedo descargar o lo puedo borrar. Yo le voy a decir que lo voy a borrar porque ese no era. Y voy a buscar el archivo correcto. Yo debía entregar un archivo de Excel. Entonces, voy a buscar un archivo de Excel. Este. Ese sí es el símbolo de un archivo de Excel. Le digo guardar cambios. Me voy hacia abajo. Ah, perdón. Le digo guardar cambios. Me voy hacia abajo para confirmar. Confirmar. Voy a confirmar. Y efectivamente, el jueves 18 de agosto a las 8 y 24, entregué un archivo que se llama así. Sí. Y es un archivo de Excel. Listo. Ya no tengo que hacer nada más. Ya sé que lo entregué. Aquí dice enviado para calificar. Estoy seguro de que lo envié. Cierro. Así entrego una actividad individual. Ya vimos cómo respondo la encuesta de socialización del acuerdo pedagógico. Ya vimos cómo marco asistencia. Ya vimos cómo respondo o cómo participo en un foro. Y acabamos de ver cómo presento una actividad cuando es individual, no grupal. Voy a pasar a la siguiente pestaña, la unidad 2. Y voy a presentar otro trabajo, otra actividad, la actividad 3. Vamos a hacer el proceso nuevamente. Leo absolutamente todo lo que dice. Leo absolutamente todo. Sí, no se muestra cómo arrastro el archivo, pero se arrastra como cuando usted arrastra un archivo a la USB para grabarlo. Eso no lo muestra la plataforma en compartir pantalla de Teams, pero así es como se arrastra. Listo. Leo absolutamente todo lo que dice esta actividad. Cuando la hago, aquí me dice, mire, es individual. Listo, es individual también. La voy a realizar individual. Aún no he entregado. Me dirijo, busco el botón de agregar entrega. Le doy clic en agregar entrega. Me dirijo hacia abajo. Ahí veo el cuadrito. Otra opción que tengo es buscarla aquí por archivos. Yo le voy a dar clic. A ver si me permite buscar un archivo. Como le decía, esto tal vez no lo muestra. Pero ustedes arrastran aquí el archivo como si estuvieran grabándolo en la USB. Sí, por favor, háganlo así. ¿Por qué se están saliendo? ¿Por qué se están saliendo si esta inducción es muy importante? Ya se han salido varias personas. No entiendo. Bueno, ¿será que prefieren ver la grabación? Continuamos. Esta es una actividad individual. La estoy entregando. Le doy a dar clic en guardar cambios. Me dirijo hacia abajo para verificar que entregué. Y efectivamente dice enviado para calificar. ¿Qué archivo entregué? Este archivo que se llama así, .xls. Es un archivo de Excel. Estoy absolutamente seguro de que esa es mi tarea. Listo. Ya la entregué. Entonces, ya la dejo quietecita. Y ya entregué una actividad individual. Ya van dos actividades individuales que hemos entregado, ¿verdad? Vamos a pasarnos a la unidad 3 a ver qué actividad nos trae. Esta actividad 4 evaluativa la abro. La abro anticipadamente. Leo todo lo que dice. Porque si es grupal, yo tengo que comunicarme con mis compañeros. Para hacer la tarea grupal. No me vaya a coger el tarde con el trabajo. Y después me quede sin grupo. Entonces, mírenlas con anticipación. Ah, bueno. Es individual, afortunadamente. Aquí dice individual. Seguimos haciendo trabajo individual. Leo todo lo que dice. Absolutamente todo lo que dice. Porque todo es importante. Me dice cómo hacer la entrega. Miro el estado de entrega. Dice, esta tarea no requiere que usted envíe nada de forma online. ¿Por qué? Voy a leer. Ah, es que aquí dice algo muy importante. Atención. Esta es una forma de entrega diferente. El estudiante debe realizar su participación de entrega del informe en el foro taller 2. Ah, entonces no tiene que subir nada a esta actividad. Si no, tiene que irse al foro taller 2. Entonces, le doy clic. Me redirige al foro taller 2. Y aquí no tiene que subir nada. No tiene que. Aquí tiene que digitar. Digitar. Permítanme que me falló algo aquí de la fecha y no nos va a dejar publicar foro taller 2. Permítanme. Yo hago aquí una pirueta. Bueno, regálenme unos minutos. Voy a ingresar con mi usuario y voy a cambiar la fecha para que podamos realizar esa entrega. Un momento, por favor. Mientras tanto, por favor, el profesor Diego les compartió el formato de asistencia. Por favor, diligencia en la asistencia. Es importante para saber quiénes asistieron y brindarles un mayor apoyo. Si en caso tal que se requiera. Si a mí un estudiante me contacta y me dice. Yo verifico que no participó en la inducción en plataformas institucionales y en aulas virtuales. Yo lo que hago es pasarle la grabación. Lo redirijo al canal de YouTube. Para que vea la grabación primero de las plataformas institucionales y luego de las aulas virtuales. Porque la verdad, pues, es un compromiso no conmigo, no con la universidad. Es un compromiso de ustedes mismos, para ustedes mismos, asistir a estas inducciones. Especialmente a estas inducciones en plataformas institucionales y en aulas virtuales. Porque ustedes son estudiantes de distancia que tienen mediación de tecnologías. Entonces, es importante que asistan a estas inducciones para que sepan cómo defenderse en el aula. Después no vayan a decir que no saben cómo gestionar el aula. Sí, por favor. Entonces, estoy aquí un momentito cambiando las fechas. Ahora sí, voy aquí a actualizar el curso. Nuevamente, ingreso a la actividad 4. Ya vimos que la debo entregar por medio del foro taller 2. No debo subir ningún archivo a esta actividad. Entonces, me redirijo al foro taller 2. Aquí me dice que la fecha para publicar. Ahí está la fecha límite para publicar. Le voy a decir añadir un nuevo tema. Voy a hacer la entrega. Esta entrega se hace en el foro. Entonces, le digo añadir un nuevo tema. Y le digo mi participación de la actividad 4. Por ejemplo, es el título de mi intervención. Le pueden colocar como ustedes quieran. Entonces, profesor, este es mi aporte respecto de la investigación propuesta para la actividad 4, por ejemplo. Y empiezo a digitarle al profesor la respuesta. Aquí puedo incluir fotos. Aquí puedo incluir videos. Aquí puedo incluir lo que yo quiera. Le estoy escribiendo al profesor mi participación, mi entrega del trabajo. Previamente, tal vez yo la puedo hacer en un archivo de Word y luego copiar y pegar aquí. Y listo. Se la entregó al profesor. Cuando ya haya terminado, le digo enviar al foro. Y de esa forma ya realicé la entrega de mi tarea de la actividad 4. Resumo. Ya vimos cómo participar, cómo responder la encuesta de socialización del acuerdo pedagógico. Cómo diligenciar mi asistencia. Ya vimos cómo participar en un foro. Acabamos de ver cómo participar en un foro temático para entrega de tarea. Ya entregamos actividades individuales. Vamos a ver qué sigue ahora. Vamos a la unidad 4. La actividad 5 es evaluativa también. Vamos a ver qué me trae. Leo absolutamente todo. Aquí dice, debo hacer un video de una exposición. Ah, leo todo lo que dice. Voy a ver la forma de entrega. Dice, grabe la exposición en formato video y súbala a YouTube en su cuenta creada con el correo institucional. Bueno, ya no tenemos cómo crear cuentas con el correo institucional en YouTube. La creamos con nuestro correo personal. Por sí ya la debemos tener creada. La misma que tenemos en el celular puede servir. En este video se debe evidenciar el enunciado, el ejercicio, el procedimiento y la respectiva respuesta para cada una de las partes. Comparta el enlace al video en el aula virtual para que el tutor lo evalúe de forma manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya subí mi video a YouTube. Voy a YouTube y voy a tomar el enlace que le voy a compartir a mi profesor para que visualice mi exposición y me dé la calificación correspondiente. Supongamos que este es el video. Tomo este enlace, le digo. Ya conoces los alineadores invisibles, Mons. Me voy al aula virtual. Dice aquí, estado de la entrega no entregado. Voy a entregar, agregar entrega. Vamos a ver, me dirijo a la parte de abajo. Y resulta que vea este cuadro, lo veo diferente. No tiene la flechita azul que sube y baja. Quiere decir que aquí yo no entrego archivos. Como es una grabación, es un video, yo tengo que entregar ese el enlace. Entonces, le escribo, profesor. Profesor, este es el enlace a mi exposición. Ese es el enlace. Eso es todo. Lo que tengo que hacer. Le digo guardar cambios. Verifico. Me desplazo hacia abajo para revisar. ¿Dónde está aquí? Para revisar que sí hice la entrega. Y aquí dice, estado de la entrega, enviado para calificar. Correcto. Ahí está, enviado para calificar. Ah, incluso, mire, me muestra una previsualización del video que estoy compartiendo al profesor. Muy bien. Entonces, la entrega me quedó correctamente entregada, correctamente hecha, correctamente realizada. Listo. Entonces, ya vimos otra nueva forma de entregar tareas. El enlace de una grabación de YouTube. Para entregarla, simplemente copio el enlace, lo pego aquí. No tengo que subir archivos. No tengo que pegar el enlace en un archivo de Word y subir el archivo de Word para que el profesor vea el enlace. No. Aquí directamente le pegué el enlace y el profesor ya puede ingresar. Ahora, atención, los videos, por favor, cuando los suban para que el profesor lo pueda ver, no puede estar privado. Pónganlo, si no lo quieren colocar público, colóquenlo oculto. Es decir, con oculto, solamente lo va a poder ver el profesor, que esa es la persona a quien ustedes le dieron el enlace. Si ustedes le dan el enlace a otra persona, esa persona lo va a poder ver. Es decir, cuando es privado, solo podemos ver la grabación, los que tengamos el enlace. Pero si lo ponemos, perdón, si lo ponemos oculto, si lo ponemos privado, nadie lo puede ver, solo usted. Entonces, no lo coloquen privado, colóquenlo oculto. Si no lo quieren colocar público. Listo, ya entregamos la actividad 5. Vamos a ver la unidad 5, a ver qué me trae. Aquí hay algo que dice conformación de grupos. Voy a ver la actividad 6, a ver qué dice. Abro la actividad 6, leo absolutamente todo lo que dice, porque todo es importante, todo me instruye, me guía y me lleva a desarrollar una tarea excelente. Aquí dice que es un tipo de actividad colaborativa. Ah, colaborativa quiere decir grupal. Entonces, tengo que comunicarme con mis compañeros para ver cómo vamos a hacer la tarea. El profesor previamente les va a decir, para esta tarea grupal, diríjanse a la herramienta de conformación de grupos y elijan un grupo. Ah, pues yo voy a ingresar a la herramienta de conformación de grupos. Yo quiero pertenecer al grupo 2 porque quiero, porque no lo ha elegido nadie y que después lo elijan. O me voy a ir al grupo 2 porque ahí está fulanito que es amigo mío. Es decir, ustedes como van a tener tutorías presenciales, se van a conocer en el salón de clases. Ya van a saber con quién trabajar, con quién no trabajar y entonces saben con quién van a trabajar. Elijo grupo 2, le digo guardar mi elección y ya quedé en un grupo. Vamos a ver si es cierto. Le digo actividad 6 evaluativa. Y aquí dice que soy del grupo, grupo 2. Se me olvidó mostrarles algo y voy a mostrarles en este momento. Permítame un momento. Voy a hacer una, voy a borrar la elección del grupo. Que escogí para que vean cómo aparece cuando no he elegido un grupo. Ustedes se dan cuenta que es una actividad grupal porque ahí dice colaborativa y deben comunicarse con sus compañeros. Para ver cómo van a trabajar. Sí. Permítanme. Permítanme. Permítanme un momento que voy a borrar. Las grabaciones las van a ver en el canal de YouTube Uniminuto Virtual Bucaramanga. Buscan en YouTube ese canal Uniminuto Virtual Bucaramanga. Y ahí lo van a ver. Ahí va a quedar la grabación. Hoy mismo se la voy a poner por ahí a las 10 o 11 de la noche. Que termine de procesarse la grabación. Porque pues es una grabación de hora y media, un poco más. Se va a demorar un poquito en procesar. Pero hoy la tienen mañana a primera hora. Ustedes ya la van a poder ver. Y la van a poder estudiar. A ver. Un momento. Que estoy borrando la selección del grupo. Para poder mostrarles cómo aparece cuando alguien va a hacer una entrega de un trabajo y no ha elegido grupo. Listo. Ahora sí, les voy a mostrar. Voy a ingresar a la actividad 6. Voy a actualizar. Voy a ingresar a la actividad 6. Que ya leí que es una actividad colaborativa. Ah, pero es que yo quiero trabajar solo. Yo no quiero trabajar con nadie. Voy a hacer la entrega. La actividad 6. Ingreso a la actividad 6. Voy a hacer la entrega. Aquí, ¿qué dice? Mire, no perteneces a ningún grupo. Y aquí dice, esta tarea requiere entrega por grupos. Usted no es miembro de ningún grupo, así que no puede realizar entregas. Por favor, contacte con su profesor para que se le agregue un grupo. Ah, entonces, yo no puedo hacer entregas de esta tarea, de las tareas colaborativas, si no estoy agregado a un grupo. Pero es que definitivamente mi horario no combina con el horario de ninguno de mis compañeros. Necesariamente debo entregar esta tarea solo. Si es caso de fuerza mayor, si es definitivamente que no pudo agruparse con nadie, usted habla con su profesor. Si el profesor le autoriza, usted viene a conformación de grupos, le da clic, elige un grupo que esté solo, que no tenga ningún estudiante y le dice guardar mi elección. Entonces, usted quedó solo. Mire, le doy a clic mostrar miembros. Usted quedó solo en un grupo, solo en el grupo 3. Ahora sí, puede ingresar a la actividad 6. Venir abajo a buscar el botón de entrega y ahora sí, le dice usted pertenece al grupo 3. No ha enviado ninguna tarea. Le dice agregar entrega. Como ya eligió, ya eligió un grupo, un subgrupo dentro de su curso, entonces ya va a poder realizar la entrega. Ahora viene, busca un, supongamos que en este caso usted tiene que entregar un PDF o un archivo de PowerPoint, una presentación con diapositivas de PowerPoint. El caso es que usted llegue la, mire, ahí está cargando. Como pueden ver, cuando los archivos son pesados, se demora un poquito más en cargar la franja azul. Cuando ya ha terminado de cargar y me aparece aquí la muestra de que es un archivo, entonces ahora sí le voy a decir guardar cambios. Le digo guardar cambios. Voy hacia abajo a verificar mi entrega y me dice enviado para calificar que entregué este archivo que se llama así. Ah, sí, ese es el archivo correcto. Listo, no hago nada más. Cierro y continúo. Ya para terminar, lo último que nos hace falta. Vamos a presentar la actividad 7, que es un quiz. Ya entregamos actividades individuales, actividades grupales, actividades que se presentan en foros. Una actividad que era un video y que solamente tenía que entregar el enlace. Ahora voy a ver cómo presento un cuestionario, un parcial. Voy a entrar a la actividad 7. Leo lo que me dice aquí, dice este cuestionario. Está para presentar desde las 7 y 30 del 18 de agosto hasta las 9 del 18 de agosto. Solo tengo ese lapso de tiempo para presentarlo. Ojo, atención a eso. Lean las fechas. Vamos a presentarlo. Intenta resolver el cuestionario ahora. Le doy clic. Me dice que tiene un tiempo límite de 10 minutos. Luego de iniciar el tiempo, empezará a contar y no podrá pausarse. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine. ¿Seguro que desea empezar ahora? Sí, lo tengo que presentar. Le doy clic en comenzar intento. Vamos a comenzarlo. Aquí dice navegación por el cuestionario. Miren, aquí dice que tiene 5 preguntas. Aquí ya está el conteo regresivo. Miren, ya no tengo 10 minutos. Ya tengo 9 minutos 45 segundos para presentarlo. Bien, voy a empezar. La definición más acertada para red social es página web de intercambio de información personal y contenidos multimedia como creación de comunidad de amigos. Ah, eso puede ser. Aplicación de mi celular con contenido ficticio para distraerme. No, esa no es. Página web para publicación de fotografías y videos. Tampoco. Página web para compartir información bancaria. No, tampoco. Entonces, para mí la definición de red social es la A. La selecciono y paso a la siguiente página, que es la siguiente pregunta. De las siguientes, elija cuál no es una red social. CNN, CNN no es una red social. TikTok, Twitter y Facebook, sí. Entonces, CNN es la que no es una red social. Siguiente página. Miren, aquí en navegación del cuestionario ya hay 2 sombreadas. Quiere decir que ya presenté, ya respondí 2 preguntas. Estoy en la tercera. Responda brevemente cuál es la red social de su preferencia y por qué. Ah, mire, aquí ya esta es una pregunta abierta. Entonces, la red social de mi preferencia es Instagram porque, bueno, la que ustedes elijan, la que ustedes quieran, porque me entretiene. Y también tiene contenido interesante, publicidad, productos, etcétera. Es decir, tiene de todo. Listo. Esa es mi opinión, supongamos. Siguiente página. Ya contesté 3 preguntas. La cuarta, ¿cuánto? Miren, me quedan 8 minutos y 16 segundos. Bien. Responda si es falso o verdadero el siguiente enunciado. Las redes sociales profesionales como LinkedIn están pensadas para hacer networking, publicar información sobre nuestro currículum y logros, conseguir empleo y otros fines relacionados con el mundo profesional. Ah, pues yo pienso que sí. Eso es verdadero. Le doy clic en verdadero. Paso a la siguiente página. Me queda una sola pregunta y todavía me quedan 7 minutos y 50 segundos. Bueno, qué bueno. Elija el enunciado correcto para cada una de las redes sociales enunciadas. Esta es una pregunta de apareamiento, ¿sí? Red social profesional. Ah, pues acabo de verlo en otra pregunta. LinkedIn es una red profesional. Red social de entretenimiento. Ah, pues sería de entretenimiento. De entretenimiento podría ser cuál. Instagram. Red social personal. Yo creo que Facebook. Red social de mensajería. WhatsApp. Listo. Terminar. Entonces, le doy clic en terminar intento. Él me da, me muestra que ya tengo las 5 respuestas grabadas. Si yo no respondí alguna, aquí me aparece sin responder. Yo, si quiero, puedo volver al intento. Le doy clic en volver al intento y reviso las preguntas a ver si me quedaron bien. Puedo ir a la 3. Puedo ir a la 1. Puedo ir a la 5. Reviso. Cambio la respuesta si es necesario. Ahora sí estoy seguro de que sí respondí como debe ser. Le doy clic en terminar intento. ¿Qué me falta? Tiempo restante. Todavía no se ha detenido. Ah, ¿qué me falta? Pues me falta enviar todo y terminar. Le voy a dar clic en enviar todo y terminar. Le doy clic y él me pide confirmación. Enviar todo y terminar. Sí. Dos veces. Miren que dos veces le estoy dando clic en enviar todo y terminar. Atención a eso. Enviar todo y terminar. Sí. Confirma. Sí. Dos veces. Y listo. Ya. Me dice que la tercera pregunta, como era pregunta abierta, está pendiente por calificar, pero las otras 4 sí me quedaron bien. Aquí me muestra cuáles me quedaron bien, cuáles me quedaron mal. ¿Listo? Así es como respondo un cuestionario. Voy a dar clic aquí en la unidad 5. Ya respondí el cuestionario. Ah, pero me queda una pestaña todavía, la unidad 6. Ya presenté estas actividades. Vamos a ver qué me trae la unidad 6. Voy, leo todo lo que tiene. Todo lo que tiene el aula virtual es importante. Por favor, léanlo todo. Actividad 7, evaluativa. Le voy a dar clic. Leo absolutamente todo lo que dice la actividad. Porque todo lo que dice es importante y me guía para realizar una excelente tarea. Tipo de actividad individual. Ah, bien. Realizar el taller en un archivo Excel. Ah, bien. Voy a hacer el archivo. Es individual. Lo voy a entregar. ¿Qué dice aquí? Estado de la tarea no entregado. Tiempo restante. La tarea está retrasada por 20 horas 48 minutos. Ay, a mí se me olvidó entregar esa tarea. La fecha de entrega, ¿cuándo era? Ayer 17 de agosto a la medianoche. Hoy es 18. Voy a ver si me la deja entregar. No veo el botón de agregar entrega. Ya no puedo entregar la tarea. Porque está retrasada. Aquí me dice cuánto tiempo está retrasada. Era hasta ayer a la medianoche. Ya no la puedo entregar. La única forma de que la entregue es que usted hable con el profesor y que el profesor le autorice. El mismo profesor cambia la fecha, le abre para que usted haga la entrega. Las entregas de tareas no se hacen por correo electrónico. Usted no le va a poder enviar tareas al profesor o correo electrónico porque sus tareas deben quedar evidenciadas en el aula. ¿Sí? El profesor va a decir, no, él no entregó nada. Miren en el aula y verá que ahí no hay nada. Y efectivamente, uno va al aula y no hay nada. Entonces, ustedes deben entregar todas las tareas en plataforma, en aula virtual, para que se puedan defender en caso tal de que le falte la nota y el profesor diga, es que él no me entregó nada. Que yo se la envíe al correo. A mí no me llegó el correo. Aquí en Uniminuto no son así. Los profesores son muy responsables, pero es un caso ficticio para hacerles saber la importancia que existe en entregar las tareas en el aula virtual y no en el correo electrónico del profesor. ¿Sí? Tampoco al WhatsApp. El WhatsApp no es un medio de comunicación institucional. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como ustedes, estudiantes, van a enfrentar sus aulas virtuales y van a hacer las entregas y la van a manejar y la van a manejar de forma correcta para que les vaya bien. Último ítem antes de preguntarles si tienen alguna duda. Ustedes, en el curso de gestión básica de la información, el profesor los va a guiar en tres cositas, tres cositas adicionales. Vamos a responder una encuesta que se llama prueba de ingreso. Vamos a responder otra encuesta que se llama caracterización. Voy a abrirles aquí el aula cuatrimestral, que es donde ustedes van a estudiar. Voy a abrirles aquí y les voy a mostrar esas actividades. Ya es lo último. Ya los voy a dejar que puedan descansar. Pero es importante que miremos el aula de gestión básica de la información y en el aula de gestión básica de la información hay tres actividades que ustedes van a presentar, además de lo que trae su asignatura. Aquí están actividad formativa, prueba de ingreso. Por favor, ingresen a esa prueba y respondan esa encuesta. Es importante. Es importante para un minuto. Por favor, respóndanla. La prueba de caracterización. También son cortas. Es importante. Son enviadas desde Bogotá. No es que nosotros en la rectoría Santanderes, en el centro regional Bucaramanga, queramos estar haciéndoles encuestas a ustedes. No, estas son encuestas enviadas desde la vicerrectoría general académica con sede en Bogotá para todas las sedes de todo el país. Por favor, respondamos estas dos encuestas. Y esta actividad tercera dice prueba de curso de inducción. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer. O sea, ustedes van a estudiar en la plataforma cuatrimestral, pero también en la plataforma de educación continua, donde les estaba explicando ahorita. Ustedes van a ingresar a esta actividad. Leen todo lo que dice la actividad. Y aquí les dice, ingrese a este curso. Voy a ingresar a ese curso. Le doy clic. Y me pide una contraseña de automatriculación. La contraseña, mírenla aquí. Esta es la contraseña, indpr-book. Le voy a dar clic. Le voy a decir indpr-book, todo mayúscula. Mire, así está. Así como dice aquí, así tengo que escribir aquí. Esa es mi contraseña para matricularme en el curso de inducción a estudiantes de pregrado. Le doy clic en matricularme. Y ya estoy dentro del curso de inducción a estudiantes de pregrado, donde está el resumen de todas las inducciones que ustedes han tenido en todos estos días, en toda esta semana, la que falta de mañana, presencial en el colegio El Rosario, donde van a conocer a sus coordinadores de programas, sus coordinadores de áreas, van a conocer a todas las personas que encabezan estos procesos. Entonces, por favor, vamos a recorrer este curso. Vamos a leer todo lo que dice. Vamos a leer la identidad institucional. Vamos a ver los videos. Es un curso bonito. Tiene muchos videos. En lugar de estar leyendo mucho. Tengo muchos videos. Aquí tengo información. Mire, tengo podcast para escuchar. Tengo actividades. Actividades. Tengo un quiz. Actividades de cinco preguntitas, así como las que le acabo de mostrar. Así sencillitas. Vamos a recorrer este curso. Vamos a recorrer cada una de las pestañas. Cuando ya hayan presentado, leído toda la información y presentado esas actividades chiquiticas que son de cinco preguntas, hay por ahí una sopa de letras, hay por ahí un crucigrama cortico, hay un juego del ahorcado. Es un curso muy ameno, muy bonito de recorrer. Háganlo. Cuando ya lo hayan realizado, van a dar clic en la última pestaña que dice certificado. Y después de que usted haya presentado y haya aprobado con tres, por lo menos, la calificación de cada uno de estos cuises, usted va a poder descargar su certificado. Es un certificado muy bonito. Se los voy a mostrar. Se los voy a previsualizar aquí. Cuando ustedes ya hayan desarrollado ese curso, descargan la certificación y esa es la que van a subir al aula virtual. Les voy a mostrar, así como para que la vean solamente. Ahí ya la estoy abriendo. Es una certificación bonita que ustedes van a tener para que hace constar de que ustedes desarrollaron el curso de inducción. Miren, esta es la certificación. La van a poder imprimir a tamaño carta. Lo importante es que ustedes la van a descargar. La van a llevar al curso de gestión básica de la información. Ya les comparto pantalla nuevamente. Compartir. En el curso de gestión básica de la información. Aquí. Ustedes van a realizar esa entrega. Ustedes suben aquí. La prueba. De haber presentado la inducción y listo. Quedaron listas esas tres actividades. Muchachos, eso es todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Como pueden ver, es algo muy sencillo. Es algo muy fácil de entender. Esta grabación les va a quedar en el canal de YouTube Uniminuto Virtual Bucaramanga. El profesor ya les compartió el enlace. Esta inducción se va a llamar inducción cuatrimestral en aulas virtuales. Esta noche la voy a subir para que ustedes puedan repasarla nuevamente y sus compañeros que no hayan podido asistir por algún motivo la puedan ver. Y los que no hayan asistido el martes pasado a la inducción en plataformas institucionales, en ese canal está para que puedan conocer los temas que tratamos muy importantes en esa inducción. Bueno, sí, con la práctica, claro que sí, Melky, con la práctica se va a, a medida que ustedes vayan presentando las actividades, le van a coger confianza. No le tengan miedo a las plataformas, son muy sencillas. No se van a dañar porque ustedes las gestionen. Háganle con confianza, ingresen. Tengan cuidado, sí, con la de Génesis. La de Génesis es solamente para que ingresen y revisen sus calificaciones. Sí, como vimos el martes, Génesis sirve para muchas otras cosas, pero a esa sí trátenla con cuidado. Pero todos los demás, ingresen a lo que quieran, revisen las grabaciones y yo sé que les va a ir bien. Les deseo muchos éxitos en esta etapa que comienzan. Los quiero ver estudiando juiciosos. Van a ser profesionales sin ninguna dificultad. Les decía, les repito, ustedes son los estudiantes más juiciosos de un minuto porque ustedes estudian como desde el 5 de enero como hasta el 17 de diciembre sin descanso. Ustedes son unos duros porque hacen tres semestres en el año. Eso es muy importante, eso es muy sobresaliente. Eso dice mucho de esas ganas de estudiar, de esas ganas de ser profesionales que ustedes tienen. Entonces, yo los felicito por eso. Los invito a repasar las dos grabaciones y sé que les va a ir muy bien.